hola hola hermosísimas y hermosísimos cómo están bienvenidos a fibromialgia historias y suculentas para quienes van entrando mi nombre es gisela y tengo fibromialgia este canal fue abierto precisamente para darle voz un poquito de voz a esta enfermedad la cual muchísimas personas ignoran y las pocas personas que han escuchado de ella tienen mala información acerca de la enfermedad y bueno se nos tacha de locas de flojas exageradas y muchas cosas así que si no has escuchado sobre esta enfermedad te invito a que veas mis primeros vídeos donde hablo muchísimo acerca de la enfermedad para que te informes un poquito y si escuchas de alguien que la tienes dígase amigo compañero de trabajo familiar entiendas de qué se trata y puedas darte información acerca de cómo ayudar a esas personas pero bueno no hablemos de cosas tristes he estado ausente sí como siempre les digo intento grabar y digo voy a ponerle más ganas voy a subir más vídeos pero las personas que tienen esta enfermedad ya saben que uno no controla no puede planear no puede uno controlar su estado de ánimo por más que tratemos por más que lo intentemos uno nunca sabe cómo va uno a amanecer al día siguiente y yo pues he tenido días malos días más o menos hoy es un día bueno me siento un poco mejor aunque traigo mucho dolor en las muñecas porque a pesar de que ven aquí afuera soleadito el clima ya cambió ya comenzó a estar un poco frío y eso me produce mucho dolor en las articulaciones probablemente me van a decir que es la fibromialgia será que la llamas así pero es artritis no si es parecida a la artritis porque las articulaciones están muy comprometidas en cuanto a dolor pero no no es artritis así es que busca información sobre esto se llama fibromialgia y es una enfermedad muy 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 y desgastante sería la palabra correcta pero bueno y les quiero contar qué soy una chica rebelde si soy una mujer vieja y rebelde les voy a contar el porqué quienes ya me siguen saben que tengo un pequeño una pequeña obsesión por el orden la limpieza la organización y bla 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 pero el día de ayer hoy es martes el día de ayer lunes que las personas saben que siempre les platico que para mí los lunes son un poquito locos porque inicia mi semana tengo que lavar tengo que organizar un poco la casa porque el fin de semana intento no concentrarme mucho en mi casa sino en otras actividades así que intento limpiar lo poco que puedo porque no puedo mucho pero lo intento me toca entrar a la oficina bueno y muchas muchas actividades que me gusta hacer en mi hogar los lunes lavo ropa ayer cuando ya mi esposo y mi hijo se iban a ir a trabajar me le acerqué a mi esposo y le dije sabes que hoy me va a valer cacahuate todo porque hoy voy a pensar en mí después en mí y al final en mí mi esposo sonrió y me dijo claro amor no te preocupes haz lo que quieras le dije yo hoy me voy todo el día al invernadero o sea el día de ayer no lo puedo evitar o sea aunque yo quiera decir no voy a hacer nada en mi casa mentira es una lucha interna muy loca así que si lo intenté y si lo hice pero a medias mi cocina estaba panza para arriba porque el domingo habíamos comido y se habían quedado algunos platos en la cocina porque dije no tengo ganas de lavar no voy a lavar mi esposo dijo yo los lavo le dije no hay deja eso así que había platos sucios había platos sucios del desayuno de ayer así que no podía salir mi dejar ignorar la cocina porque soy muy aprensiva no me gusta el desorden no me gusta el tiradero no me gusta lo sucio así que dije bueno voy a limpiar la cocina rapidito y me voy que se queden los pisos como están que se queden los pañales de los perritos como están no no me refiero a que los perritos traen pañales y los voy a dejar sucios no pongo una especie de mantitas que tienen el mismo material que los pañales ellos hacen pipí sobre esos pañales que están pegados en la pared y obviamente pues los tengo que estar cambiando frecuentemente pero ayer dije cambié dos que les si les surgía porque ya no les cabía más pipí y dije voy a cambiar estos dos pañales y me voy que hago estoy cambiando unas suculentas ya ahorita bajaré la cámara para que vean quedando haciendo así que cambié los pañales y de ahí dije ching el almuerzo tengo que hacer no puedo no cocinar porque mi esposo y mi hijo llegan de trabajar pues obviamente pues con hambre y hay que alimentarlos que bueno hago el almuerzo y ahora sí me voy si tal cual también los dos pañales limpia de mi cocina hice el almuerzo lo dejé en la estufa y dije me voy me vine para acá todo el resto del día llegué aquí al invernadero y no sé tipo creo que una de la tarde o dos y mi esposo y mi hijo llegaron a las seis me parece a esa hora empecé a levantar porque ellos vienen aquí afuera a buscarme si no me encuentran en la casa ya saben que estoy aquí y éste a esa hora le dije ya deben de traer hambre voy a levantar todo mi tiradero y me voy para adentro con ustedes lo hice entonces ya me metí se le di de almorzar la 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 y hoy igual le dije a mi esposo sabes que hoy también me viene valiendo cacahuate la casa no voy a hacer nada yo me quiero ir a mis plantas y me dijo él sí amor vete porque comento esto porque yo siempre he tenido un problema una batalla interna en mi cabeza donde siempre estoy donde lo que yo quiero hacer porque lo quiero hacer y donde otra parte me dice lo correcto por hacer como el día de hoy yo dije yo me quiero ir o sea yo quiero estar aquí quiero pasar tiempo conmigo con mis plantas disfrutar de lo que a mí me gusta y la otra parte de mi cabeza pelea y me dice no o sea tu obligación está en tu casa levanta tu casa haz lo que tengas que hacer y ya después te vas pero estoy cansada estoy muy cansada y enfadada tiene mes más de un mes que yo no vengo a terminar mi pendiente cuál es mi pendiente terminar de trasplantar mis plantas porque el invierno se acerca pueden ver toda esa pared del invernadero quienes me siguen saben que yo tenía que poner la pared del invernadero para prepararme para el invierno y nunca tengo tiempo siempre ando con el corre 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 este fin de semana cuando la semana pasada mi esposo no tenía mucho trabajo así que le dije sabes que perdóname pero yo necesito que me pongas esas paredes y amor nos preparamos vamos a comprar material y ya están las paredes del invernadero quedó muy bonito ya les voy a hacer un videito de eso y se pusieron las paredes pero yo no he terminado de trasplantar porque porque hay muchas plantitas que ya no caben en la maceta tuve tuve infestación de cochinilla las ando terminando de curar gracias a dios casi salve a todas murieron tres cuatro plantas obviamente uno no puede salvar todo verdad pero dije no yo me quiero ir quiero terminar de trasplantar yo me lleno de vida me lleno de energía me lleno de felicidad bajo mi estrés bajo mi ansiedad bajo todo estando aquí adentro estoy muy feliz aquí adentro entonces dije no más es una batalla interna terrible porque es muy fácil pelear contra alguien más o sea contra alguien más peleas fácil porque esa persona podrá tener sus sus ideas sus culturas sus costumbres lo que quieran pero pelear contra uno mismo es horrible es realmente horrible porque eres tú misma peleando contra ti misma una idea tuya en tu cabeza peleando contra la otra idea tuya en tu cabeza es una total locura pero lo hice lo hice mi casa está panza para arriba una de las leyes en mi hogar es bueno dos de las leyes de mi hogar es tender camas antes de salir de la recámara o sea se tienden las camas quedan las camas decentes bonitas y la otra ley es no me sale nadie de esta casa sin desayunar todo el que se va a ir a trabajar necesita ir con la pancita llena así que lo primero que hago al abrir los ojos se los he dicho cuando despierto en las mañanas es el desayuno y si alguien más ya se levantó antes que yo comienzo a decirle ahí voy ahí voy ahí voy es la palabra mía al despertar ahí voy qué significa ahí voy ahorita me levanto que voy a hacer el desayuno así que si efectivamente esta mañana hice el desayuno normalmente me gusta grabar cuando estoy limpiando mi cocina porque tengo tiempo suficiente tiempo frente al fregadero al sin a lavatraste ahí estoy lavando y puedo platicar con ustedes pero dije no me voy a apurar a lavar los platos porque si me pongo a grabar aquí con los platos se me va a ir el tiempo me conozco porque casi no me gusta el chisme verdad así que ayer y hoy me puse en primer lugar antes que todo y antes que todos y no lo puedo creer es muy difícil porque soy una persona afortunadamente o desgraciadamente que siempre pone a todos los demás antes que mi propia persona o sea de verdad no es una broma no es que yo me sienta así como de que hay se quiere sentir como que una heroína no para mí es una fortuna y al mismo tiempo una desgracia porque siempre estoy haciendo todo por los demás todo para los demás pensando en todos poniendo a todos en primer lugar y sea quedó tiempo y si se pudo hacer pienso en mí y a veces digo también yo importo también yo necesito tiempo también yo necesito atención también yo necesito no lo sé espacio no sé cómo decirlo pero nunca lo hago y ayer como me duele esta muñeca y ayer me entró esa rebeldía y esa locura y dije hoy yo primero yo después yo y al final yo y aquí estoy feliz muy feliz de estar aquí de hecho el día sábado de la semana que terminó vine mientras mi esposo hacía unas cosas allá afuera de lo que estamos terminando de organizar para el invierno me metí aquí y le dije tengo que ir a organizar aquí había un soberano desastre un soberano desorden tiradero por todos lados era yo me estresaba nada más de entrar aquí pero no tenía tiempo para limpiar así que como ahorita todo está limpio y organizado disfruto estar aquí y estoy prestando atención a lo que realmente necesita atención como es atender las plantas y no andar levantando tiradero así que no sé si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal en ponerme en primer lugar antes que todo porque pues también mi hogar necesita atención también hay un tiradero dentro de la casa desde afortunadamente desgraciadamente soy tan aprensiva con la organización el orden y la limpieza que en sí mi casa no está desordenada tirada ni sucia pero pequeños detallitos que veo fuera de lugar cosas fuera de lugar muy mínimas por ejemplo compré una máquina barredora para el equipo de limpieza la desarmé o sea la saqué de la caja y la dejé sobre un sofá ahí sigue y ahí va a seguir si yo no la muevo porque mi esposo y mi hijo no son muy hacendosos en cuanto a que de ellos salga a hacer algo que normalmente hago yo porque soy soy tan payasa soy tan perfeccionista en lo que hago que si alguien más lo hace y lo hizo mal no los regaño pero le digo niños eso no está bien entonces qué hacen ellos que me dicen bueno mejor lo dejamos que lo hagas tú para que estés contenta con el resultado y yo ajá cuando yo les digo cuando en la mañana mi esposo me pidió algo del cajón de las verduras en el refri y él guardó una bolsa con jala con chile serrano parecido al jalapeño con todo y bolsa cuando él me pidió el chile el chile serrano lo saqué del refri lo lavé se lo entregué y le dije amor cuando compren verduras o vegetales y los van a meter al refri métanlo sin bolsa porque la bolsa les produce humedad y se pueden podrir mucho más rápido le dije lo único que guardo con bolsa dentro del refrigerador es el cilantro y él me contestó ok amor así lo haré la próxima vez entonces esos detalles estúpidos tontos que salen de esta cabeza ellos por eso a veces prefieren decirme en qué te ayudo prefieren hacer eso decirme en qué te ayudo que hacer las cosas por sí solos porque soy muy tonta muy loca y muy regañona así que mi cerebro va ahorita a mi casa y pienso lo único que tengo fuera de lugar es esa máquina barredora no he barrido mis pisos desde el viernes de la semana pasada obviamente no están asquerosos que digan ustedes que vieja tan cochina no mis pisos no están sucios en realidad solo el piso de la cocina porque es la entrada de los gatos vienen al patio con las patas mugrosas entran a la casa y van marcando patita aunque tengo un gran tapete en la entrada y ellos prácticamente casi casi se limpian las patitas pero queda alguna que otra patita ahí mi cocina siempre trato de que esté impecable excepto los domingos que digo no voy a hacer nada y no hago nada porque cada vez que yo cocino limpio mi cocina de manera profunda o sea súper limpia dejé ropa ahorita en la lavadora porque normalmente lavo los lunes y ayer dije que no quería lavar obviamente voy a tener que entrar en un rato a ponerle en la secadora y en cuanto termina de secarse doblarla de inmediato porque si la ropa se queda en la secadora queda arrugada pero en sí me revelé el día de ayer y el día de hoy me revelé pienso pienso que también yo necesito ponerme en primer lugar de vez en cuando digamos poner como prioridad mis propios intereses y es muy difícil es muy difícil porque toda la vida he sido así toda la vida he sido de poner a los demás ante todo en primer lugar ante todo y ya si sobra tiempo pues me pongo yo creo que tengo que aprender a ser un poco egoísta porque los años pasan la vida pasa yo no voy a tener de nuevo 20 años ni 30 años ni 40 años ya tengo 44 esos años de juventud de energía se están escapando de mí se están escapando de mi cuerpo siempre lo he dicho aquí en este canal la energía que yo tenía hace 5 años 10 años ya no la tengo ya no está aquí cada año que llega a mi vida cada cada año más que cumplo mi cuerpo se cansa más mis dolencias aumentan más obviamente estoy envejeciendo y muchas personitas que me siguen siempre me dejan comentarios como gisela no hagas de más trabajo tu cuerpo cuerpo se cansa hay hay señoras divinas que me han dicho tengo 65 años y yo era como tú muy testaruda muy terca de hacer las cosas aún cuando mi cuerpo no quería forzándome más de lo que podía y hoy día estoy muy cansada estoy peor y es cierto es cierto por el por lo que estoy más tranquila porque desgraciadamente el trabajo de oficina no lo puedo descuidar porque de ese trabajo de oficina depende mi negocio del que del que vivo si yo no mando las facturas a cobrar el cliente no me va a pagar el cliente no va a decir o de veras que te debo déjate pago no el cliente está esperando su factura si no hay factura no hay pago pero cosa buena el sábado por la tarde me metí un ratito a la oficina y dije voy a mandar las facturas rapidito y lo dice entonces como la oficina está atendida como ya hice lo pendiente de la oficina por eso ando en estos rumbos disfrutando de mis suculentas creo que si es justo y necesario que nos pongamos en primer lugar muchas veces la vida pasa los años pasan y mi hijo me dijo el otro día amá disfruta mamá vive porque muchas personas decimos bueno cuando me jubile cuando esté más viejita que ya no tenga tantas obligaciones voy a disfrutar pero no es cierto cuando yo llegue a la vejez voy a tener menos energía más tiempo tal vez sí pero menos energía menos fuerza en mi cuerpo voy a estar más cansada y lo que yo pensaba que iba a disfrutar en mi vejez ya no lo podré disfrutar así que sí voy a comenzar a disfrutar más a disfrutar de las cosas que me gustan que me apasionan que me encantan como es este paraíso personal que ven aquí es mi paraíso y ahora que está cerrado en su totalidad porque pueden ver esa puerta que está ahí mi esposo la acaba de poner y yo estoy tan feliz de estar encerrada aquí el día de ayer se desató un aguacero tremendo una lluvia bien fuerte y como hay lámina de policarbonato el agua tronaba sobre la lámina yo disfruté tanto escuchar esa lluvia porque me remonta me lleva me hace recordar los tiempos cuando yo era pequeña en mi casa donde yo nací crecí había lámina de zinc la que es de metal entonces la lluvia cuando cae golpea fuerte la lámina y ese sonido a mí me fascinaba ese sonido a mí me encantaba me arrullaba más si llovía llovía de noche cuando ya estábamos en cama así que el día de ayer yo disfruté tanto 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 estar aquí una de mis muchachas que trabaja conmigo de mis niñas porque yo le digo mis niñas me llamó para algo y me dice Gis ¿dónde está? le dije encerrada en el invernadero primero me preguntó ¿cómo está? le dije muy cansada mija me siento muy cansada le dije pero estoy encerrada en el invernadero pero es que no debería estar en cama y le digo no mi amor estoy encerrada aquí disfrutando de la lluvia que está cayendo sobre el techo del invernadero porque hace un sonido maravilloso y ella también le encanta el sonido de la lluvia así que me dijo no pues sí disfrútenlo le dije lo estoy disfrutando en grande y bueno me quedé aquí gran parte del día no quiero pensar que soy egoísta al ponerme en primer lugar quiero pensar que me estoy regalando el tiempo que realmente me merezco y necesito porque la vida se me va a ir algún día porque voy a envejecer estoy envejeciendo no me estoy haciendo más joven me estoy haciendo más mayor más viejita voy a llegar primero Dios y Dios me lo permite hacer una anciana y no quiero llegar a ser una ancianita cansada frustrada y arrepentida de todo lo que no hice es muy difícil muy 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 difícil esta batalla interna en mi cabeza porque vuelvo y repito soy muy aprensiva me gusta tener todo todo mi entorno en orden no bajo control en cuanto a que soy una mujer controladora no bajo control significa que todo esté en su respectivo lugar que todo esté de la manera correcta que todo esté en su tiempo correcto entonces si es una batalla interna fuerte pero me voy a seguir revelando voy a seguirme revelando contra contra yo misma por decirlo de alguna manera en decir me voy afuera y me voy y hazle como quieras decirle a mi cabeza y hazle como quieras si te quieres enojar enójate me voy para afuera hay un día hermoso está poquito soleadito quería comenzar a llover pero no ha llovido aquí dentro está muy calientito por eso puse el ventilador porque necesito que corra corra aire y no se me vayan a llenar de hongo las plantitas estoy disfrutando este momento tanto apenas es mediodía así es que tengo una buena parte del resto del día para disfrutar disfrutar de todas estas bellezas que tengo aquí quien no se enamora de esto son bebés que han nacido de una sola hoja traigo esta muñequita que me encontré en el patio de mi casa probablemente era de las personas que vivían aquí cada que muevo la tierra sale algo nuevo y quiero disfrutar de todo esto quiero disfrutar ahora que puedo así que si en algún momento quieres revelarte revelate ponte en primer lugar las veces que quieras porque no hay un ayer el ayer ya se fue el ayer ya es pasado no hay como revivir el ayer no hay como regresar en el ayer ese día se fue por eso a veces yo me enojo cuando paso en cama porque me siento mal porque digo ya perdí este día este día no lo disfruté haciendo algo que me encante lo disfruté tal vez pero tirada en la cama todo el día sin hacer nada como un bulto aquí tirado y hablo por mí porque no me gusta perder ese día ese día que pude haber hecho algo que pude haber disfrutado con algo no lo disfruté y este día que pasé en esta cama no va a volver se fue se perdió pero hay veces que ni aunque yo quiera echarme porras y decir yo puedo yo puedo párate vamos llegamos no puedo pero hoy que me pude levantar voy a disfrutar este día así que si te quieres revelar revelate bien vale la pena disfrute ese día que has designado que has decidido que será para ti y solo para ti te lo mereces vale la pena tú vales la pena tú te lo mereces tú te lo has ganado revelate de vez en cuando así como yo seamos chicas rebeldes bueno dije que a lo mejor les enseñaba lo que estaba haciendo pero no les voy a enseñar mejor grabo otro videito acerca de esto porque le quiero avanzar lo más que puedo y cuando yo grabo me enfoco tanto en grabar en hablar en platicar que trabajo lento no si puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo pero tengo tanta cosa en mi cabeza muchas cosas tal vez no estoy en la oficina pero al mismo tiempo me pongo a organizarme de otras cosas que tengo que hacer y no enfoco en todo así que nada 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 muchísimas gracias por todo el apoyo de verdad estoy tan contenta de ver como como los videos que aunque ya son grabados de hace meses el número de vistas sigue subiendo y digo wow que bonito que sigo teniendo todavía ese apoyo yo sé que si yo subiera más contenido tendría mucho más apoyo porque youtube me mueve en la plataforma ya sea que más personas me vean pero a veces no puedo no tengo la energía hay días que no quiero hablar con nadie no quiero incluso no quiero hablar bloqueo mi teléfono para que ni siquiera suene solamente me pongo a escuchar ciertos podcasts que me gustan para distraerme de alguna manera pero me desconecto me desconecto por horas por días del mundo exterior estoy oyendo el gritadero uno de los gatos anda persiguiendo la gallinita pequeña gallinita pequeña porque es la pequeña de las 5 pero ya es más grandecita que bebé así que nada soy feliz quiero ser feliz y voy a ser feliz porque yo lo decidí porque esto que está aquí me hace feliz y les voy a subir un video de cómo están quedando todas las los cambios de maceta que estoy haciendo estoy tratando de ya no dejar plantas solitas porque siempre lo supe y lo he sabido y ya lo viví y lo experimenté que cuando pongo muchas plantas en la misma maceta se alocan y dicen yo crezco primero no yo crezco primero no yo te gano y crecen como locas pero al mismo tiempo me gusta verlas de manera individual se ven más no sé más bellas tal vez pero para ahorrar espacio porque la señora sigue comprando plantas las estoy sembrando en grupos en colonias varias diferentes no importa juntas para que tenga yo más espacio porque ya hice la promesa a mi esposo de que esto es lo único que quiero para mí tengo muchísimo espacio en el patio muchísisísimo si yo quisiera construir cuatro más de estos pero no quiero quiero tener un rincón mío un espacio mío donde yo me acobije donde yo me sienta feliz y no andar de un lado para otro como antes que tenía yo un greenhouse prefabricado allá al fondo y aquí había una casita más pequeña ya no quiero decir voy a mi invernadero voy a mi espacio voy a mi paraíso y encerrarme y no más o sea que todo lo que amo y me gusta esté en un solo lugar como es este lugar así que ya les estaré enseñando cómo está quedando todo de precioso y por lo pronto me despido voy a enfocarme tengo mucha planta que necesito replantar esta tal vez tiene una buena maceta pero les digo todo lo que está de manera individual lo estoy juntando para ahorrar más espacio así que ya les contaré cómo está quedando muchas gracias gracias por la paciencia que me tienen de que me tardo tanto en subir videos pero aún así las personitas que siempre están presentes ahí dejándome un mensajito dejándome like mirando el video y me dicen ay ya me habías preocupado porque no habías subido nada gracias por la paciencia que me tienen y por seguir esperando por mí muchísimas gracias que Diosito me los bendiga y nos vemos en el próximo video besitos amo bye